Muy buenas amigos, amigas, vamos con Sagitario para este domingo. Empezamos por la salud. Bueno, un día de bastante debilidad. Un día en el que es muy posible que no te encuentres muy allá, ¿vale? Ten cuidado, no te exijan mucho y que pase pronto este día para que mañana sea otro en el que te encuentres mejor. En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero. Primero, cuidadito con oportunidades que se te están escapando. Tienes que estar muy pendiente y a ver qué es lo que pasa para que no se te siga yendo esa riqueza, ese dinero que puedes tener, ¿vale? Especialmente si tienes tu propio negocio, mira a ver cómo se te escapa el dinero, a ver qué pasa. Por último, en cuanto al amor, un día grande de pasión, de disfrute. Mutuo, si no tienes pareja, un día estupendo para conseguirla. Y si tienes pareja, te lo vas a pasar muy, muy bien.